¿Qué es el líder mundial de soluciones de cualquier cosa de entrada? Por ejemplo, puertas, cerraduras y todo, pero HID se foca más en soluciones de identidad segura. Es una marca reconocida internacionalmente en la industria de control de acceso. Tenemos más de 2.000 empleados. HID está, por ejemplo, en las grandes empresas aquí en Estados Unidos, como Google, como Facebook. Estamos en los aeropuertos de todos Estados Unidos, casi todo el mundo. Hablando un poco de credenciales, la evolución de las credenciales, en 1990 empezó con la tecnología de proximidad, con ProxinDala. Después, la evolución para MyFair y iClass, que es segunda generación. Después, ya con criptografía, tenemos iClass SE y MyFair Deathfire. Y ahora, la nueva tecnología, que es CEOs. CEOs es un sistema operativo, por ejemplo, como si tienen su iPhone, un iOS o Android. CEOs es lo mismo, es un sistema operativo. Hablamos un poquito de la vulnerabilidad. Muchas de las tecnologías más antigas se pueden clonar con equipos, por ejemplo, como esos que están ahí. Entonces, muy fácil de copiar. Aquí en Estados Unidos se puede comprar, no sé si en México también, imagino que sí, unos clonadores, por ejemplo, en Amazon. Y con eso se puede copiar cualquier credencial. Objetivo de migración es minimizar los riesgos derivados por la clonación de tarjetas de tecnología Legacy, que son las Prox, o mismo las primeras iClass. Incrementar la seguridad de hoy y del futuro de las empresas con tecnología de identificación que ofrece criptografía. Como miraste un poco antes, desde iClass SE y MyFairDeskFire, ya tenemos criptografía. Pero hasta hoy, las únicas credenciales que no fueron clonadas son las MyFairDeskFire y las CEOs de HID. Preparar la empresa en la transformación digital inminente y ofrecer un ecosistema seguro que permite interactuar en diversas áreas de la empresa. Y vamos a hablar de Signo. La línea icónica de lectores y control de acceso de HID. Esta es la nueva línea Signo. Los cuatro modelos base. Tenemos Signo 20, montaje Muleon. Este es más, como decimos aquí, skinny, ¿no? Más delgado. Sí, delgado. Y tenemos lo delgado también con teclado capacitivo. Después, yo se puede explicar un poquito mejor de la parte del teclado, pero es interesante cómo se trabaja. Signo 40, montaje caja eléctrica de pared. Y los signos 40 con teclado capacitivo también. Ahí está. ¿Qué aporta Signo al mercado? Versatilidad. Configuración flexible e intuitiva. Desempeño confiable y poderoso. Y control de acceso más conectado y más inteligente. Versatilidad, sí, igual. Ya viene con acceso para mobile, tanto con BLE como NFC. TAP extendido. Es fácil de ordenar. Ahora tenemos menos números de partes. Si tú ya ordenaste algo de HID en el pasado, sabes que antes teníamos millones de números de partes. Eso ahora es un poco mejor. Mayor soporte de credenciales para migraciones. O sea, de los modelos de signo, ya podemos casi trabajar con todos los modelos de credenciales que tiene el mercado. Fácil de instalar. Nuevo diseño de bornera. Instale con confianza. Detección automática de superficie. Eso es algo muy interesante también. Por ejemplo, como se pone un lector en una cosa de metal, por ejemplo. Antes es difícil de leer las credenciales. Ahora el sistema puede identificar eso y adaptar. Mayor soporte de credenciales. Hay una lista de las credenciales que se pueden trabajar con SEOs. Mejor desempeño. Mejor distancia de lectura para los diferentes tipos de credenciales soportados. Comunicación segura. Todas las lectoras soportan OSDP versión 1 y 2 de manera nativa. Antes, cuando quería OSDP, tenía que ordenar un tipo específico de parte, un número de parte diferente. Ahora no. Los lectores ya vienen con esa opción. Mayor seguridad. Chequeo de velocidad. Una característica patenteada para proteger a lectura de ataques electrónicos de fuerza bruta. Eso es algo que en algunos lugares se tentan como hackear. Disculpe. Hackear los lectores. Y con eso no se pasa. Más eficiente. Inteligente Power Mode. Característica de agujo de energía para reducir consumo. Y desempeño robusto en exteriores. Clasificación IP65 para protección a la interperio. O sea, puede tener dentro de la oficina, como fuera. No importa. Están preparados para todo. Conectado para el futuro. Son Mobile Ready, como explicamos. Tiene Bluetooth y NFC ya en todos los modelos. Apple's Enhanced Contactless Polling. Para soportar credenciales en Apple Wallet. Aquí en Estados Unidos, algunas universidades como Clemson, creo que North Carolina, ya tiene eso. O sea, tú tienes su credencial dentro de la Apple Wallet y puede abrir las puertas. Puede también utilizar para otras cosas, como comprar algo o sacar un libro en la escuela. Puede entrar a la puerta. Puede pagar por una comida. Eso todo en Apple Wallet. Es una cosa que ya tenemos y creo que van a expandir para Latinoamérica también. Bien, actualización. Interrumpo un segundito, Bruno. Es importante tener en cuenta que esa tecnología está disponible de momento solo en Estados Unidos. Digamos que es una restricción de Apple, no es una restricción nuestra. Ellos por ahora manejan ese tema solamente en Estados Unidos. Pero el día que Apple decida liberar esa tecnología para Latinoamérica o para otras regiones, ya las lectoras están preparadas para eso. Van a poder trabajar con esa tecnología. Y de esta manera van a tener una lectora preparada para el futuro. Sí, claro. Y como México está ahí, acerca de Estados Unidos, va a ser uno de los primeros cuando, una vez que Apple expandir esa opción para otros mercados también. Vamos siguiendo acá. Actualización sencilla en sitio. Eso vamos a hablar después. Joseph va a explicar bien cómo eso funciona. Que es el Reader Manager, que es nuestro segundo punto. Entonces voy a dejar afuera por ahora. Y migraciones más fáciles. Mayor soporte de tecnologías de credenciales antiguas y futuras. Ahí, Joseph, puede seguir con App Reader Manager, por favor. Listo. Entonces, nuestra aplicación Reader Manager es una aplicación que nos va a permitir aplicar distintas configuraciones en las lectoras. ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a poder cargar y modificar llaves de autenticación. Vamos a poder modificar el comportamiento de los LEDs. Vamos a hacer actualizaciones de firmware. Este tema es importante. Tengan en cuenta que HID siempre está mejorando sus productos, haciendo unas actualizaciones en los códigos, en el firmware, etc. Y a través de esta aplicación, nosotros vamos a poder hacer esta actualización en sitio, con nuestro teléfono celular. Y esto nos va a garantizar que siempre vamos a estar en la última versión de código o de firmware. También podemos cambiar el protocolo de comunicación. Esto es lo que les mencionaba Bruno anteriormente, del protocolo OSDP. Las lectoras Signo vienen con los dos protocolos, con Wigan y con OSDP. Y a través de esta aplicación, vamos a poder cambiar del uno al otro, dependiendo de los requisitos que tengamos. ¿Qué más vamos a poder hacer? Vamos a poder modificar los rangos y los métodos de lectura de las credenciales virtuales. No en todos los espacios necesitamos manejar el mismo rango de apertura. Hay zonas que tal vez yo necesito 5 o 10 centímetros y hay zonas que yo tal vez necesito 1 o 2 metros. Entonces, con esta aplicación, vamos a poder modificar esos parámetros. Disculpa, voy a poner la parte que tenías acá. Aquí está, disculpe. Ahí. Listo. Entonces, Reader Manager está compuesta de dos partes principales. Tenemos en primer lugar un portal de administración. Este portal lo va a usar únicamente el administrador de la plataforma. Digamos que no es un portal al que todo el mundo debe tener acceso. Y en segundo lugar, tenemos la aplicación Reader Manager. La pueden descargar en el Play Store, en el App Store. Funciona con Android, funciona con Apple. Y esta aplicación es la que usaría el técnico o la persona autorizada para hacer las configuraciones. Y también, nuevamente, digamos que esta no es una aplicación para usuario final. Esta no es la aplicación que se usa para abrir puertas. Simplemente es la aplicación que me permite conectarme a la lectora, aplicar configuraciones. Y por lo tanto, solo la van a tener los técnicos a las personas que requieran realizar estas funciones. Aquí. Listo. Entonces, tenemos, como les comentaba, un portal de administración. En este portal vamos a poder enrolar y administrar los técnicos. Vamos a poder asignarle las llaves de seguridad por un tiempo determinado. Esto quiere decir que yo puedo enrolar a un técnico, le asigno la llave por una hora, dos horas, diez días, diez meses, el tiempo que necesiten. Pero esto lo que me va a permitir es tener un mayor control, una mayor seguridad. Y, pues, garantizar que no queden personas con las llaves después de, pues, después de realizar la labor. Aquí la idea es que el técnico aplique su configuración y se le puede remover la llave. O, pues, si el técnico es un trabajador de la empresa y no hay ningún problema que tenga las llaves para siempre, pues, se le dejan ahí las llaves. Pero ustedes tienen esa posibilidad. Por último, podemos tener múltiples administradores en el portal, dependiendo también de las necesidades que tengan. Y todos estos administradores pueden tener distintos permisos o privilegios. Tal vez hay personas que tendrán acceso a solo lectura, otras personas que tendrán acceso a enrolar técnicos. Esto ya lo decide el usuario final o la organización. Entonces, ¿qué se necesita para acceder a este portal? En primer lugar, necesitamos tener un portal de mobile access. El portal de mobile access es el portal que me permite administrar las credenciales virtuales. ¿Por qué necesitamos un portal de mobile access? Porque en el portal de mobile access, donde yo genero mis credenciales virtuales, también voy a tener una llave de autenticación. Yo necesito tener esta llave en las dos plataformas, en Reader Manager y en mobile access, para poder comunicarme correctamente. Por eso es que se necesita el portal. Si ustedes no tienen portal de mobile access, lo más probable es que no tengan ninguna llave de autenticación. Y podrían ingresar a la lectora con Reader Manager sin necesidad del portal. Digamos que el portal se necesita únicamente cuando tenemos llaves, ya sean elite o llaves mobile, pero específicas del usuario final. Entonces, asumimos que ya la persona tiene su portal de mobile access en caso de ser requerido. Simplemente deben diligenciar este formato bastante sencillo, con la llave del usuario, el nombre de la compañía, una firma del contacto autorizado. Y ya con este formulario, nosotros en 24, 48 horas aproximadamente, les habilitamos el portal de Reader Manager. El portal se ve de esta manera. Es un portal realmente bien sencillo y bien intuitivo. En el caso de los administradores, ingresamos con las mismas credenciales del portal de mobile access. Ingresamos el usuario, la contraseña y le damos ahí el login. Una vez hacemos el login, tenemos dos opciones. La opción de Mobile Identities. Esta es la parte que usamos para la administración de usuarios y de credenciales virtuales. Nosotros aquí en esta parte de Mobile Identities vamos a enrolar a los usuarios para que tengan su credencial virtual. Digamos que la charla de hoy no va a estar enfocada en mobile access y en las credenciales virtuales. Pero si tienen alguna duda, igualmente la pueden escribir aquí en el chat. O si consideran pertinente hacer una sesión únicamente de mobile access, también lo podemos organizar sin ningún problema. Entonces, tenemos la opción de mobile access, tenemos la opción de Reader Manager. Y en este caso nos vamos a enfocar aquí en esta segunda opción. Entonces, le damos clic al Reader Manager y nos va a llevar a una pestaña que se ve de la siguiente manera. Si me ayudas ahí con la siguiente, Bruno. Listo. Entonces, este es el home o la pantalla principal del portal de Reader Manager. ¿Yo qué voy a hacer en este portal? Enrolar a mis técnicos para asignarles una llave. Y de esta manera que se puedan conectar a la lectora. Aquí en esta imagen, este es un pantallazo de nuestro portal demo. Pueden ver que tenemos tres llaves diferentes. Lo más común es que ustedes vean solo una única llave correspondiente al usuario final. Es posible tener más de una. Aquí ven que tenemos tres porque es el portal demo que usamos. Pero generalmente el usuario final va a manejar una única llave. Entonces, en la parte de arriba podemos ver el listado de las llaves. Y en la parte de abajo vamos a ver ya todo el listado de usuarios, de técnicos enrolados, personas autorizadas, etc. Entonces, ¿yo qué voy a hacer en este portal? Voy a añadir a mis técnicos dándole clic ahí en el simbolito de agregar persona. ¿Cómo enrolo a la persona? Muy sencillo. Nombre, apellido, correo electrónico, compañía. Y por último, tenemos aquí estas dos opciones. La primera opción, la de arriba, me va a vincular al usuario con la plataforma. Digamos que va a crear ahí el vínculo entre los dos dispositivos. Pero con la primera opción no se asigna ninguna llave. Solo se envía una invitación a la persona. Si yo lo quiero hacer de manera simultánea, es decir, crear el vínculo, enrolar a la persona y asignarle también su llave de una vez, me voy aquí con la segunda opción. Aquí tenemos la posibilidad, tan pronto bien que seleccionamos la segunda, se me va a desplegar ese menú. Y aquí yo tengo la opción, en primer lugar, de seleccionar cuál es la llave que voy a asignar. Recuerden que en el demo tenemos tres, pero lo más probable es que ustedes solo tengan una. Seleccionamos la llave, le damos aquí la vigencia. Esta vigencia puede ser en horas, días o meses. Entonces, si lo dejan en blanco, queda por default en dos años, va a tener una validez de dos años. O si le asignan una vigencia distinta, pues va a quedar por el tiempo que ustedes le asignan. Entonces, seleccionamos la segunda opción, seleccionamos la llave, seleccionamos la vigencia y le damos en enrolo. Si por alguna razón tienen dos llaves y quieren asignarle las dos llaves a una persona, se puede hacer también sin problema. Usamos este que dice, authorize additional keys y posteriormente le damos enrol. Cuando le damos enrol, el técnico va a recibir un correo electrónico con un código de invitación. El técnico va a redimir este código y tan pronto realice ese procedimiento, ya tendrá la llave cargada en la aplicación. Tan pronto tenga esta llave, ya va a poder comunicarse con la lectora y aplicar cualquiera de las configuraciones que veíamos anteriormente. Ok, Joseph, ahora voy a regresar un poquito a donde estábamos hablando de signo, para la parte más técnica de los equipos signo, para que tú nos digas. Sí, da un segundito, voy a regresarla aquí. Disculpe amigos, regresando acá, pero aquí, aquí, ahí está. ¿Puedo explicar un poquito las diferencias? Listo, entonces tenemos algunas diferencias entre signo y la línea anterior que muchos de ustedes probablemente conocen, que son las I-Class SE y las Multi-Class SE. En primer lugar, así alguna de las diferencias más notables es que ya tenemos una lectora tipo Mullion, el perfil delgadito, el signo 20, que trae teclado capacitivo. Si pueden ver la línea anterior, la única que traía teclado era el S40, R40, ya con signo tenemos dos opciones en dos tamaños, con teclado capacitivo. ¿Qué ventajas tiene el teclado capacitivo? Es un teclado que no tiene partes mecánicas, no tiene partes móviles, esto le da una vida útil mucho más larga, un desempeño más confiable. Adicionalmente me permite tener retroiluminación, vean que ya las teclas vienen con su iluminación, todo esto es personalizable, yo puedo por ejemplo tener el LED azul y el teclado verde, el teclado rojo y el LED amarillo. Digamos que tenemos distintas opciones como a nivel estético, a nivel visual. Entonces, a nivel de forma, la primera diferencia es el signo 20 con teclado. A nivel de seguridad, tenemos un elemento seguro de hardware, un módulo SAM, con certificación EAL5+. Pueden ver que es la misma de la línea anterior, pero hay una diferencia. La diferencia es que para la línea anterior, esta certificación se tramitó hace 10, 12 años aproximadamente, y para la línea nueva se tramitó hace un par de años. ¿En qué afecta esto? En 10 años ha habido un cambio de tecnología muchísimo más, bien fuerte, tenemos muchísimos avances, muchísimas cosas, y hace 10 años era más fácil pasar este tema. Los hackers tenían menos recursos, menos opciones, entonces, por más que es la misma certificación, obtenerla en este momento es mucho más complicado que haberla obtenido hace unos años. Veo que hay una pregunta aquí en el chat. Si vendemos lector a signo y la metemos a un panel de acceso que solo admite Wigan por 26 y 34 bits, ¿qué número de tarjeta de red debe registrar para que pueda tener acceso? ¿Hay alguna forma de convertir el ID de las tarjetas a menor cantidad de bits? Bueno, aquí tengamos en cuenta que el formato, el número de bits, no es relevante para la lectora como tal. Digamos que para la lectora, esto es transparente, a la lectora no le importa el formato. La lectora captura el dato y se lo pasa al panel. ¿Quién debe ser compatible con el formato? Es el panel, entonces, lo más recomendable es ordenar credenciales con un formato que mi panel pueda soportar, porque de lo contrario puedo tener inconvenientes. Es posible que ustedes, por ejemplo, le digan al panel que el formato es de 26 bits y realmente es de 30. ¿Qué va a pasar? Se les van a cortar algunos bits, podrían llegar a tener problemas. También es posible que les funcione, pero digamos que no es lo recomendado. Entonces, siempre tener en cuenta cuáles son las capacidades del panel al momento de ordenar las credenciales y así me evito muchísimos problemas. Pregunta que si es posible convertir el ID de la tarjeta. Hay algunas tarjetas que permiten reprogramación dependiendo de las tecnologías, pero pues es un proceso que se hace con un encoder, con el CP1000. No todo el mundo tiene acceso a este equipo, digamos que no es un proceso fácil. Entonces, lo más recomendable siempre es ajustarnos a los requerimientos del panel, ya que la lectora como tal no, digamos que no le importa mucho el formato. Continuamos aquí con la comparación. A nivel de conexión, como les mencionaba Bruno, tenemos un nuevo diseño de Bornera. Este nuevo diseño de Bornera me permite hacer una instalación más limpia, más rápida, más sencilla. A nivel de color, a nivel estético, de momento tenemos disponible el signo negro con el bordecito gris o plateado. A nivel de color, tendremos próximamente algunas opciones adicionales a nivel estético. A nivel de alimentación, importante que tengan en cuenta que signo se alimenta con 12 voltios. Anteriormente podía ser desde 5 hasta 16. Esto es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer los diseños, porque van a necesitar una fuente de 12 voltios, ya sea del panel o ya sea una fuente externa. A nivel de consumo de corriente, tenemos un consumo un poco mayor en algunos casos, pero digamos que se justifica por las funcionalidades extra que tenemos aquí con signo. Otra diferencia importante es que signo ya viene con IP65. Anteriormente veníamos con IP55 y podíamos llevarlo hasta el 65 con un empaque adicional, con un gasket. Ahora en signo no se requiere, ya todas vienen IP65. A nivel de protocolo de comunicación, viene con soporte OSDP Wigan de forma nativa. Anteriormente debíamos especificar un número de parte diferente, un módulo adicional para el OSDP, pero ya tenemos la opción de forma nativa de pasar de un método al otro. La administración se hace a través de Reader Manager, nuestra aplicación Bluetooth que ya veíamos, o también se puede hacer configuraciones desde el panel a través de OSDP para los paneles y softwares de gestión que son compatibles con esta funcionalidad. Anteriormente no podíamos hacer configuraciones por OSDP. Otra funcionalidad nueva y muy interesante es la detección automática de superficie que les mencionaba Bruno. Tengan en cuenta que el metal afecta muchísimo, muchísimo todo el tema de radiofrecuencia, ondas electromagnéticas, etc. Es posible que ustedes hayan notado que al instalar lectoras, por ejemplo en elevadores, en torniquetes, en este tipo de superficies con bastante metal, se pueden presentar problemas de lectura, problemas con el rango. Y anteriormente la solución para este problema era instalar algún tipo de separación entre la lectora y la superficie. Actualmente con signo ya no necesitamos estos separadores, no necesitamos ningún implemento adicional porque signo detecta automáticamente cuando está instalado sobre metal y de acuerdo a estos valores que detecte, me va a optimizar los campos magnéticos, los campos electromagnéticos para tener una lectura correcta. Entonces yo en signo voy a poder instalar en elevadores, en torniquetes, en paredes de metal, puertas, sin tener ningún problema, no se me va a afectar el rango y no se me va a afectar el funcionamiento. Listo. Entonces también como lo veíamos anteriormente, tenemos el teclado capacitivo con las ventajas que implica. Tenemos adicionalmente un modo de operación para personas con visión reducida. Importante, no es para personas completamente ciegas, no es para personas que del todo no pueden ver, pero sí puede servir. Duración para ingresar el pin va a tener más tiempo para ingresar el pin y se reduce la sensibilidad del teclado para evitar las marcaciones falsas. Entonces ingresar a este modo es bastante sencillo, simplemente dejan presionada la tecla 5 por unos segundos y el lector va a pasar al modo de discapacidad visual. Entonces tal vez para personas que tengan esta limitación en la vista, va a ser bastante útil esta funcionalidad. Van a tener más tiempo y una mejor experiencia de uso. A nivel de rango de lectura, tenemos un rango un poco mayor en general. No es que ahora podemos leer tarjetas a 30 centímetros, ¿no? Pero sí podemos tener uno o dos centímetros más de rango que con la línea anterior. Adicionalmente, la detección automática de superficie también me va a mejorar los rangos en las superficies donde tengamos bastante metal o donde podamos tener interferencia. A nivel de mobile access, ya también tenemos soporte nativo. Además de que tenemos soporte nativo, esta es una lectora que está pensada para trabajar con esta tecnología y por lo tanto, pues está optimizada para las credenciales virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener una experiencia más rápida y más estable que con líneas anteriores. A nivel de desempeño, tenemos una funcionalidad de chequeo de velocidad. Me permite detener o impedir ataques de fuerza bruta a nivel de llaves o a nivel de credenciales. Y también tenemos un método de ahorro de energía que me va a reducir el consumo aproximadamente en un 40%. Digamos que este modo de ahorro de energía no se recomienda tenerlo permanentemente. La lectora, por ejemplo, va a quedar con el LED intermitente, vamos a tener algunos cambios que tal vez en el día a día no es lo más óptimo, porque las personas, no sé, se pueden confundir si ven que el LED está intermitente, esto o lo otro, pero en momentos donde, por ejemplo, salen de vacaciones o cierran algún área o por las noches, pueden aplicar esta configuración y vamos a tener un consumo de energía bien reducido. Ahora, como ordenar, tenemos, la idea ahora es estar muy simple, o sea, cuando tiene un número de partes, después puedo compartir algunos, pero la idea es que es HID signo y ahí, si se quiere un reader normal o con keypad, si quiere más delgado, 20 o 40, y ahí las características físicas, si tiene keypad, por ejemplo, y después qué tipo de cableado, peteo, bornera y color. Por ahora tenemos negro, pero en el futuro vamos a tener otros colores disponibles. Entonces, más simples de ordenar, tenemos, ah, y ok, voy a hablar un poco de los perfiles de credencial. Cada tipo de lector signo tenemos, por ejemplo, Sales Profile, que solamente va a trabajar con nuestra tecnología Sales, y es lo que tiene precio más económico. Tenemos Smart Profile, que trabaja con credenciales de alta frecuencia, también con Sales, claro, y como pueden mirar en la lista, y Standard Profile, que trabaja con casi todas las tecnologías, las credenciales que tiene en el mercado. Y también, ya tenemos, ahí está como Q2, 2020, Q2, pero ya tenemos algunos custom, ¿verdad, Joseph, o no? Tenemos unos con llaves de elite, pero no sé si tenemos custom. Sí, digamos que aquí este Custom Profile se usa básicamente para tarjetas MyFery de Spire, con llaves custom, o llaves propietarias. Digamos que aquí en la región, este tema del Félica, del Cepas, yo hasta el momento en la región no he visto proyectos con estas tecnologías, esto es algo que se ve mucho en Europa, pero el perfil custom les va a permitir trabajar con llaves custom en MyFery de Spire, en los casos donde lo quieran. Aquí también es importante mencionar que el perfil, entre menos tecnologías me lea, va a ser más barato y va a ser más seguro. Para proyectos nuevos, se recomienda siempre irnos por el perfil CEOs, va a ser el más económico, el más seguro porque solo me va a leer la última generación, y por lo tanto es el más recomendado para nuevos proyectos. Para proyectos de migración, donde queramos pasar de una tecnología que el cliente tiene actualmente a una tecnología más nueva, nos vamos a ir con un perfil smart o con un perfil estándar, dependiendo de lo que tengan actualmente. El estándar va a ser el más costoso porque es el que mayor soporte tiene, en algunos casos vamos a necesitar el estándar, si por ejemplo están trabajando con HID products o con tecnologías de baja frecuencia, pero para hacer por ejemplo una migración de I-Class a CEOs, lo podemos trabajar con el Smart Profile sin ningún problema y vamos a tener un precio más interesante que con el estándar. Sí, exacto. Y CEOs Profile, las credenciales CEOs y también estos CEOs Profiles son los más económicos. Mucha gente a veces piensa, por ejemplo, cuando va a comprar credenciales, las credenciales más nuevas que son CEOs, que son más seguras, tienen un precio más alto, pero no. En verdad, las nuevas tecnologías tienen un precio mejor. La idea es que, como Joseph está diciendo, que empiece a migrar para las nuevas tecnologías. Ahí, aquí una manera más fácil de entender los tipos de lectores y cuál la tecnología que puede leer. Por ejemplo, empezamos con Sales Profile, que solamente trabaja con la cuarta generación, que es Sales Smart Profile con la segunda generación, tercera generación y cuarta generación y Standard Profile, que es lo que trabaja con más tipo. Entonces, lo más barato en la derecha, en azul. Después, precio medio en verde y lo rojo, que es lo que trabaja con todo. Un precio más alto, pero sí puede ayudar cuando estás a migrar de tecnologías muy antiguas. Entonces, ahí ya terminamos la parte de signo. No sé si tiene alguna pregunta. Voy a poner aquí en la parte de preguntas. Como mencionó a Joseph, tenemos las credenciales mobile, que ahora están muy populares, especialmente después de la pandemia, que son credenciales que puede tener en su celular, en su reloj, en su iPad, por ejemplo, y no necesitas tener una tarjeta física. Es una tecnología muy interesante y que ya trabaja con los signos, ya vienen con esa opción de Bluetooth y NFC. Entonces, no sé, en el futuro podemos tener una presentación solamente de eso. Yo creo que en la última presentación que tuvimos con Adises, hablamos de credenciales mobile, pero de esa vez quería focar un poco en solamente signo, porque es un lector que en septiembre ganó aquí en Estados Unidos como mejor tecnología de innovación para seguridad. Y tenemos ya muchos pedidos ahí por todo el mundo. Yo trabajo también con Sudamérica, por ejemplo. Tenemos proyectos en Argentina, en Brasil, Uruguay, Chile, ya que ya tienen signo. Ya proyectos de construcción de nuevos, por ejemplo, aeropuertos, almacéns que ya vienen ahora con signo. Y en México, México, tenemos bastantes proyectos que tomo con migración. Yo sé que Joseph siempre está trabajando. Tenemos siempre muchas reuniones con clientes que quieren cambiar. Esa opción que él mencionó, por ejemplo, de poner el lector en una base de metal. Eso es algo que, no sé. Joseph, ¿tú tienes el video que muestra? No sé si está fácil ahí para ti, que podría mostrar. Si tiene ahí disponible, puede ser interesante mostrar a ellos cómo eso funciona. Yo me olvidé de poner la presentación. Ya lo busco. También hay otro tema importante con signo, y es que signo puede llegar a ser más económico que la línea anterior, I-Class o Multiclass. En los casos donde la lectora va con Bluetooth, siempre va a ser más económico el signo. Si necesitan Bluetooth, signo va a ser más económico que I-Class o Multiclass. Si no va con Bluetooth, es posible que algunas lectoras de la línea anterior sean más económicas, pero igualmente signo tiene un excelente precio. Y digamos que la idea es que el precio no sea un impedimento a la hora de comprarlos. Entonces, a ver si les puedo compartir. Algo interesante, no sé si hablamos también, es que para empresas, ahora tenemos muchas empresas, muchas oficinas más modernas, que tienen, por ejemplo, una arquitectura diferente o una decoración diferente. Y esos signos vienen con la opción de cambiar las luces de LED. Entonces, por ejemplo, aquí acerca en Apple, ellos tienen con LED de color. Utilizan otros colores como tiene azul, tiene, no es rojo, es púrpura, ¿cómo es? ¿Purple? Es en español, me olvidé. Sí, muy interesante. Ahí está, yo se fue a compartir, yo creo. Video de la parte de mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Yo puedo, creo que ellos pueden también. Listo, entonces, aquí en el lado izquierdo, tenemos una lectora multiclass de la línea anterior, una R40 con teclado, y podemos ver que está montada sobre una lámina de metal. Entonces, aquí en este caso, acercan una credencial, del todo no tenemos lectura. La lectora no me puede leer la tarjeta. Ahora, separamos de la superficie, tenemos lectura, regresamos, otra vez no la podemos leer. Es en este tipo de casos donde se debía instalar un separador, algún tipo de lámina, plástica, algo por el estilo, para crear una especie de aislamiento. Ahora, en el lado derecho, tenemos una lectora signo sobre la misma lámina metálica, y vamos a ver cómo se comporta con la detección automática de superficie. Listo. Entonces, no sé si Bruno tenga algo más... No, no, quería ver si ustedes tienen alguna pregunta. Quería también mencionar que cuando tienen cualquier, por ejemplo, si encuentran algún proyecto interesante que tenía otra tecnología o que todavía no tienen un control de acceso, y necesitan un contacto directo con HID para ayudar, mismo cuando van a comprar diarices, nosotros podemos trabajar y ayudar a ustedes. Entonces, Joseph y yo siempre hablamos directamente con usuarios finales o mismo con integradores o consultores para ayudar en los proyectos. Entonces, claro, no vamos a pasarles precios, por ejemplo, pero sí, podemos sugerir qué tipo de tecnología necesitas, podemos... a veces si tienen, por ejemplo, ellos tienen una tarjeta que utilizan, una tecnología, a veces yo puedo mirar aquí mi sistema para ver exactamente qué tipo de credencial tienen, qué tipo de formato. Eso ayuda mucho, mucho cuando estás intentando vender al usuario final. Entonces, cualquier duda que tienen con nosotros, pueden entrar en contacto directo, tanto con... con... en mi correo, con tu correo de Joseph. Entonces, tenemos ahí una... esa línea abierta para ustedes.